La empresa Repsol se ha comprometido a entregar estos días canastas de productos básicos para las familias de las zonas afectadas. Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente con María Estefany Tiznado. ¿Dónde se encuentra María Estefany? Está en ventanilla María Estefany. María Estefany, adelante por favor. ¿Qué tal? Así es, las informaciones de la playa, la playa más afectada aquí en ventanilla. Luego de cinco días de desastre y atentado a nuestra biodiversidad, el presidente Pedro Castillo, acompañado con la premier Mirna Vázquez, el ministro del Ambiente Rubén Ramírez. En esta medida, señor presidente, debo recalcar que nosotros como Ministerio del Ambiente hemos tomado acciones prontas frente al derrame de petróleo. Se ha fiscalizado en todo momento a la empresa, se han impuesto las medidas correctivas y estamos monitoreando paso a paso lo que está sucediendo. En definitiva, se van a tomar acciones administrativas y posiblemente de darse el caso a las acciones legales pertinentes. Quedo muy agradecido, señor presidente, por su presencia, quedo muy agradecido por la presencia de las signas autoridades en este momento. Buenas tardes. ¡Exitosa! Las palabras del ministro del Ambiente Rubén Ramírez. Para que también pueda dar unas palabras y vemos que han llegado pescadores terrestres anales también. Escuchemos las declaraciones de la premier Mirna Vázquez. ¡Señor presidente de la república! Señores ministros de Estado, señores alcaldes de estos distritos que hoy no reciben en este lugar víctima, por desgracia, de un desastre ecológico. Señores congresistas que el día de hoy también se apersonan a sumar esfuerzos. Muchos hombres y mujeres, ciudadanos que hoy están aquí, muchos de ustedes en condiciones de voluntarios para tratar de asumir una tarea que en este momento nos compete a todos. Como luchamos contra estos desastres ambientales, que por desgracia se suscitan, muchas veces por irresponsabilidades, pero que tenemos que afrontar. Bueno, quiero decirles que hoy es un día particular, porque como gobierno queremos estar aquí para asumir la responsabilidad de conducir la gestión para superar el desastre ecológico que hemos sufrido. Pero también para dar muestras de que este gobierno está seriamente comprometido con los temas ambientales que por muchos años se ha relegado y que la gente cree que son asuntos menores. Pero miren lo importante que es, miren lo determinante que es, que no nos ocupemos de los temas de contaminación de medio ambiente que puede generar este tipo de desastres y que puede dañar seriamente a la población y a nuestro ambiente. Permítanme, señores, anunciar el día de hoy algunas medidas en torno, quiero anunciar algunas medidas urgentes que estamos asumiendo para enfrentar este desastre ambiental. En principio, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy hemos constituido un comité de crisis, el cual desde hoy se está haciendo cargo de la conducción, de la gestión para superar el desastre ecológico que hemos sufrido. Este comité de crisis está aquí presente con los titulares de los principales sectores del Estado pero también donde se incorporan las autoridades regionales y locales Este comité de crisis establecerá las estrategias y establecerá también las acciones y controlará cómo se implementan las mismas para superar el problema ambiental que estamos sufriendo Segundo, el Ministerio del Medio Ambiente, con el liderazgo de nuestro ministro y de las autoridades locales han logrado ya unos primeros acuerdos con la empresa Repsol en torno a la responsabilidad que le toca asumir Algunos acuerdos son de tipo ambiental El principal es que la empresa se ha comprometido a entregar el cronograma de limpieza y descontaminación que deberá asumir de manera inmediata Este cronograma se presentará el día de hoy De igual manera, la empresa va a asumir algunas acciones frente a los impactos económicos sociales que produce este desastre Y por ello se ha comprometido a incorporar en el trabajo A contratar algunos sectores que están afectados como los pesqueros artesanales para que trabajen en las labores de limpieza Este trabajo va a ser supervisado por el Estado porque tiene que hacerse con condiciones de seguridad con capacitación y cuidando sobre todo la salud de las personas que se incorporen a estas labores Lo tercero Un compromiso también de tipo socioeconómico La empresa Repsol se ha comprometido a entregar estos días canastas de productos básicos para las familias de las zonas afectadas El día vamos a ir con la empresa coordinando algunas acciones complementarias Otro anuncio que tenemos que hacer muy importante es que el día de hoy El día de hoy El día de hoy se ha logrado un compromiso muy importante con la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas quien está enviando un equipo de expertos en desastres ambientales para asumir una labor de asesoramiento gratuito al Estado peruano con profesionales que pueden dar salidas muy rápidas y concretas a este desastre con la experiencia que tienen en estas materias en otros países Está en este momento articulando un trabajo con los diferentes sectores con municipalidades, con gobiernos regionales pero también con las universidades que han comprometido a sus expertos para ponerlos al servicio de este trabajo Agradecemos a la Universidad Agraria y a la UNI que han ofrecido los expertos para poder trabajar El día de hoy tenemos que agradecer el trabajo de muchos pobladores y gente voluntaria que están aquí trabajando para intentar colaborar con la recuperación del ambiente Muchos de ellos están trabajando en el tema de rescate de animales Sin embargo, pedimos a la población y a los voluntarios que por favor podamos ser prudentes con nuestras intervenciones Estamos hablando de material altamente riesgoso Los hidrocarburos El contacto con ellos puede exponer la salud de la población Por eso pedimos a todas las personas que quieren voluntariamente colaborar que tenga un contacto con el Ministerio de Medio Ambiente quien organizará los equipos de voluntarios para que intervengan con seguridad con protección y para darles los mecanismos adecuados para que puedan trabajar Nuevamente, señores, señoras repito que todos los voluntarios tendrán que enlistarse con el Ministerio de Medio Ambiente para poder hacer las labores con seguridad No nos expongamos, por favor Muchas gracias por estar en este trabajo conjunto Sí, estamos escuchando que se reclama responsabilidad de la empresa Este Estado está comprometido a no dejar impune este delito ambiental Así que tienen que estar seguros que estamos acá para eso La primera labor es la limpieza y mitigación pero también trabajaremos en el tema de responsabilidades Muchas gracias